Para que le voy a dar Porque tenés lo que más quiero Vení, llévame al cielo Soy un pájaro de fuego ¿A dónde lo pasará? Y nunca te quiero Soy un pájaro de fuego Porque tenés lo que más quiero Y nunca te quiero pedir Cuánto me gusta Cuando alcanzas el mar Quiero tenerte Te necesito Porque tenés lo que más quiero Vení, llévame al cielo Soy un pájaro de fuego Cuando te veo pasar Y nunca te quiero Vení, llévame al cielo Y nunca te quiero Y nunca te quiero Vení, llévame al cielo Cuánto me gusta Me pasará el mar Pero, cuando, 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 cuando ¡Suscríbete al canal!